Conche tu madre, ya estamos, estamos bien o no? Selfie! Esta como dobla la imagen, mira como esta la camara, tapa el oído de... Espérate, ahora si Ahi esta, super No weón, no se gira aquí weón Agarro hacia abajo Mucho, mucho mas tarde Weón Ahi La dejaste como la mierda weón A ver, espérate Deja, no se como esta ahí weón Ahi esta mejor Si estas chueca, Fredmaker Hazlo tuyo Fredmaker hazlo tuyo Estoy mas que listo, siempre listo, nunca y listo Hola que tal amigos de Youtube, espero que anden todos super, 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 super bien A ver, a ver que paso Hoy es un video especial, como todo en realidad, todos los videos digo lo mismo Pero porque todos son especiales Exactamente, todos los videos son especiales Pero este es mas especial, porque tengo de invitado a este ser humano que viene acá al lado tígito Lesen amigos de Youtube, ¿qué tal? Buena gente del canal, aquí viene un ratito a apañar en este nuevo video en el canal de DJ Nach Así que... Que se siente estar aquí por primera vez en el canal de DJ Nach Me siento así alagado, así como cuando te invitan a la tele Que se siente así, que se siente así, que bien, bien, todo super bien Yavos, hoy día vamos a estar haciendo, como vienen en el titulo, el unboxing de un nuevo producto para mejorar el canal y también, porque no, para grabar una posecilla, sacar música, si o si Yavos, el producto que ustedes están esperando a ver es... Redoble de tambores Yavos A ver, ¿qué es eso? Me llegó en un paquetito de Amazon hace varios días ya, he estado ahí... Que lo quiero grabar hace rato el video Buenardo Es el Audio Technica AT2020 Un micrófono de condensador de gama, bueno, baja Pero que vendría a reemplazar este que es un poquito más dinámico, este es de condensador Por eso debería ser mejor ¡Ay no me duele! ¡Me quema! ¡Me lastima! A ver si al final hacemos unas pruebas de audio para ver si cachamos Yo escuchaba harto de este micrófono, me escuchaba harto del modelo, del modelo Pero no, nunca lo ocupaba, nunca había tenido la oportunidad ¿Y qué sabes hasta ahora del modelo? Putanada, güey Sé que hay mucha gente que lo recomienda Vamos a chequear Vamos a darle Bueno, primero que todo, ¿quién va a ser el...? Adelante, usted es el dueño del canal Ya, vamos Vamos a ver qué es lo que trae Qué es la que hay Bueno, primero que todo, la caja está muy linda Siempre es como bacán abrir algo nuevo, es como... El olorcito, mira Huelelo Huele a... huele a Estados Unidos porque me llevo por Amazon Claro El rico piensa que con una monedita Puede comprar al pobre Sus manuales Lo clásico, lo clásico Lo clásico aquí una... Registration card Vamos a ver, tiene este otro plastiquito que es como de... De cuidaje Y acá, mira Uh... Antes del micrófono, mira lo que viene Oh, qué rico Uy, bueno, esto es lo mejor que puede venir con un micrófono Que mostramoslo más a la cámara No sé si se ve ahí Bueno, genial Me gusta cuando los productos traen cosas extras Así como que vienen siempre con algo más Es como la experiencia del unboxing la hace más... Sí... Y dentro de aquí vienen cosas Viene... El soporte Que aquí debería ir esto ahí Claro Y aquí va el micrófono Ya... Lo clásico Para instalarlo Y... Vamos ¡Qué buen servicio! Hasta ahí nos llegó nuestro... Hasta ahí llegó la parte épica del... Claro Ya pues Y llegamos a... El micrófono Así viene Se ve bacán Uy... Está bueno, eh Aquí está el micrófono en sí mismo Traje el cuchillo del unboxing solamente a pasear, Vivian Un nuevo cuchillo Vamos a ver... Está pesadito, eh Se nota rojo Se nota rojo Sí Después otro día podríamos hacer una... Comparación Porque tengo ese micrófono... Como barato... Muy barato Ah, sí, pues y este... Y este que es que sería como el de gama media Ahí tenía... faltaría uno de gama alta Oye, está bonito, Juan Agarralo Mire, gente Ahí... Lo pueden ver No sé si lo pueden observar un poco más Mira, este es el... El que te decía yo, el kumito Claro Oye, Virko El peso es muy distinto, eh Este pesa mucho Este es muy livianito Se nota como en la construcción que anda un poco más... Y este sería como una audio técnica dinámico Sí, pues Igual este es más pesado Sí Este que estoy ocupando ahora para grabar es un Shure SM58 El clásico El clásico El clásico de clásicos Ya, pues hagamos la prueba Instalémoslo Ya, démosle Ya, vamos Cámara rápida aquí para la instalación Y ahora pueden escuchar el audio de la cámara Directamente ¡Oh! ¡Saturando! ¿O no? No, ahí estamos Ahí estamos, sí Ahora estamos con el... Audio técnica Audio técnica 2020 Micrófono cardioide ¡Hánotenlo, chicos! ¡Hánotenlo! A ver ¿Y cómo sé cuál es? Este es el backpaw Mira, aquí dice back Ah... Y este es el frontpaw Ahí estamos Esta es la parte de adelante Ahí dice cardioide condicional Es la universidad me enseñó en esto Se me olvidó ¿Dónde está tu honor, basura? ¿Eres una completa vergüenza? No te mereces el respeto Bueno, a mí lo que me importaba Era que... Era de patrón cardioide Lo cual... Mejoraba el que ya tenía Pero tampoco era... Muy amplio el espectro Porque si no se me iban a meter mucho los raros de otro lado Claro, sí La idea es que se focalice en un lugar el sonido Sí, po Y que no haya como estas variaciones de sonido muy grandes Porque en el dinámico en este, en el chub Capta más, po No, po, es mucho más direccional Ah, ya Entonces yo me salgo un poco del rango y coopero En cambio acá, como tengo el patrón un poco más amplio Agarra más... Perfecto Más Wendy Todo esto en el contexto de las mejoras que estamos haciendo en el canal Tú puedes ver ya la cámara Tenemos acá micrófono Iluminación Ve en el fondo como partimos Así que eso, po Buen arte Voy a estar haciendo un review del micrófono más adelante Una vez que tenga ya más experiencia con él Así que eso, palabra al cierre por estar en este video Buenísimo, pucha, bacán el micrófono Lo estoy observando, me excita Cosa bonita Cosa bien hecha Cosa hermosa Me gusta Pero bacán Así que sigan a D&D y Nach porque tiene tremendo contenido, cabros No se lo pierdan Ya cabros, muchas gracias por quedarse aquí hasta el final del video Y obviamente Recuerdarte que si estás Viendo este video Abajo en la descripción Hay hartos links con material gratuito Hartos packs gratis, hartas cosas Para que vayan a descargar Además me pueden seguir en mis otras redes sociales Pueden seguir al Jorge D&D y D&D en sus redes sociales que van a estar acá abajo Y pronto se viene más contenido Así es Tengo que hacer el sorteo del disco duro, weón Me han hablado harto, me han reclamado Me lo gané yo Hace harto rato que estoy diciendo que voy a sortear el disco duro y no lo sorteo Eres un monstruo Pero lo voy a hacer Así que eso Bacán ¿Algo más? Nada más Nada más Ya muchachos, nos vemos en un próximo video Esto fue un unboxing más Nos vemos Chau chau